¿Qué estaba usted haciendo el 26 de septiembre, hace un año, cuando usted todavía era un académico, y ocurrió la tragedia de Iguala? Preparando un evento para recibir a Elena Poñatowska. Le íbamos a entregar el doctorado de honoris causa en la Universidad Autónoma de Guerrero. El 27 ya empezó a correr la noticia y se veía que venía una gran explosión. Un año antes, el 2 y el 3 de julio del 2013, el mismo grupo delincuencial llamado Guerreros Unidos, en Cocula, ingresaron a los domicilios de varias personas y sustrajeron a 17 jóvenes, de los cuales se encuentran desaparecidos hasta la fecha. Pero nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Había miedo y terror. Pasó a Yotzinapa, que es un colectivo que concita solidaridad. Que está organizado. Que está organizado, con mucha tradición de lucha. Y se empiezan a movilizar y se empieza a generar la red que concita solidaridad, de lo que va a ser un proceso increchendo de protestas, de reclamos, de movilizaciones de todos los días, hasta generar lo que yo he llamado violencia simbólica, que es destrucción, incendio de edificios públicos, de patrullas, de vehículos, todo lo que se relacionaba con la autoridad. ¿Cómo es gobernar un año un Estado como Guerrero? Cuando a mí me toca asumir la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el Estado de Guerrero. Cuando pide licencia el gobernador Ángel Aguirre con la crisis a todo lo que da. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo construir armonía y paz en un ambiente de crispación el otro de más tiempo, si habría elecciones o no en Guerrero? ¿Y cómo cambió su vida en lo personal? Mucho. Yo tenía, desde hace muchos años, mi zona de confort, la universidad. Era ir de la casa a la universidad, de la universidad y la casa al mar, viajar a mis vacaciones tres veces en el año, viajar y preparar las ponencias para ir al Congreso y me rompe mi cotidianidad. Y al romper mi cotidianidad y salir de mi zona de confort, pues me cambia mi metabolismo. ¿Me bajaba de peso? Catorce kilos. ¿En un año, prácticamente? Sí, sobre todo los primeros cuatro meses. Dormía dos horas. ¿Se imaginó lo que iba a enfrentar o fue peor? No, 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 no. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Me preparé hasta para perder la vida. Y hoy lo puedo decir con mucha claridad. Y sabía que era una posibilidad real y lo asumí. Porque pensé muy seriamente que valía la pena. ¿Por qué valía la pena? Y preguntarle si se sigue pensando que valió la pena. Por Guerrero. Porque estábamos enfrentando una situación muy grave que podía terminar con más tragedia, con más muertos, con perseguidos, con encarcelados, con desaparecidos. Este reclamo de justicia, que ya cumplió un año por los 43 desaparecidos, usted hace unos días declaró que había llegado a su fin ya la tolerancia extrema de su gobierno. ¿En qué está pensando, gobernador? En el Estado de Derecho y en la cultura de la legalidad. Cuando yo entro a gobernar, tengo que acompañar con mi política de diálogo para construir acuerdos positivos una política de tolerancia, de tolerancia extrema incluso. Pero usted lo dijo justo después de un choque que se dio en Tixla, entre estudiantes al parecer y policías. Y lo dice justamente pues en estas fechas. Sí, pero es producto también de los acuerdos y los diálogos constructivos. Entonces, en diciembre sí pueden ustedes estar 20 minutos, máximo media hora. Esa es la tolerancia extrema. Pero llega un momento en que ya les decimos, ahora ya ni 20 minutos. ¿Qué es lo que no va a permitir? Pues ya lo hicimos, ya ni 20 minutos, ya ni 20 minutos. Y lo saben, y lo acordamos. De manera que el domingo pasado, cuando llegan a querer nuevamente tomar la caseta, ni 5 minutos. ¿Habrá gran presencia policial? La necesaria, para salvaguardar. Nos enteramos, por ejemplo, que el martes un contingente iba a ingresar a Chilpancingo y se anunció para incendiar el Tribunal Superior de Justicia, el Palacio de Gobierno, el local del Congreso del Estado. Y ni modo de cruzarse de brazos nosotros como gobierno. No es represión, es legalidad.